Bienvenidos a otro video en Cocina con Cajo. Hoy vamos a preparar una deliciosa changua. Los ingredientes que vamos a necesitar para la changua son agua, leche, huevos, queso campesino, pan o almohadona, cilantro, cebolla larga, ajo y sal. Lo primero que haremos es poner a calentar medio litro de agua con medio litro de leche. Luego le agregamos una rama de cilantro para que le vaya dando sabor. Una cucharada a ras de sal. Mientras esto va calentando vamos a ir cubriendo la cebolla larga, usamos más o menos un pedazo como este y lo vamos a picar en cubitos pequeños. Para esto podemos hacer este corte. Luego usaremos un diente de ajo pequeño, también lo cortaremos en pedacitos pequeños. Y cuando ya los tengamos vamos a empezar a aplastarnos y esto nos dará mucho más sabor. Podemos aprovechar de una vez para ir picando el cilantro, que será parte de nuestra decoración y que le dará mucho sabor a esta changua. Y cuando ya esté un poco caliente agregamos la cebolla y el ajo que ya habíamos picado. Y cuando ya haya hervido esto vamos a ir agregando los huevos. Como esta porción es para tres, entonces irá tres huevos. Y le bajamos la temperatura para que estos se vayan cocinando bien. Luego de haber pasado un tiempo, podemos ir agregando cubitos de queso campesino, que le dan mucho, mucho sabor. Y más que este como que intenta fundirse, sabe delicioso. Cuando ya esté de esta manera es tiempo de servir. Personalmente a mí me gusta servir mi changua solita y tener el pan aparte. Pero la changua lo que se hace para servirla es despedazar el pan y encima servir la changua o agregárselo directamente a la olla. Para que este se vaya ablandando. Luego vamos a ir agregando un poco de cilantro espolvoreado por encima para decorar y para darle mucho más sabor. Y listo, así que ya está delicioso el changua y para estos fríos es perfecto para la mañana. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Los invito a suscribirse para más recetas. Y nos vemos dentro de ocho días.